Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Heroes Y el día de hoy, bueno, vamos a platicar sobre lo que aconteció ayer, ¿no? ¿Y qué aconteció ayer? Pues bueno, nos fuimos a Twitter y nos apareció una silueta, ¿vale? Fue esta, esta fue la silueta, estuvimos platicando, incluso dicen que la elfa Que está en la parte de abajo, es Lin, ¿vale? Ahí estuvimos especulando un muy buen rato El de arriba, que podría ser el JMMS, este Will, etc. Yo digo que la de abajo es Lindy, pero... No Lin, Lindy, ¿quién sabe? Pero bueno, se viene, el día de hoy sale este banner Los espero a la hora en la que sale, que es aproximadamente, según yo, para todos 9 de la noche, tiempo de México Pero para nosotros, obviamente, vamos a empezar antes Nosotros vamos a empezar los juicios de los dioses 7 y media de la noche, examen tuning, ¿vale? Temática del examen tuning de... El día de hoy en grandes conquistas Se van a hacer equipos de 3, así que ven y diviértete viendo los momazos en grandes conquistas Así que, bueno, pues se viene Aparte de esto, bueno, pues, no nada más los momazos en grandes conquistas Déjame decirte, que ya empezó también saberes, perdidos, digo, recursos, ¿vale? ¿Por qué? Porque hoy es el último día Así es Hoy... ¡Ojo! 13 horas La desaparición 3.75 Ya sacamos una mirual Pero no es lo que necesito Lo que necesito Es esa LIT 4 que trae el galán Bueno, flor de primavera en inglés Es lo que decía en inglés ¿Vale? Y no sé por qué ahora le pusieron en español Galán de primavera ¡Ay! Lo dejo Hasta tiene florecitas Pero ahí atrás, o sea Mira ahí al lado, atrás No, no sé por qué Pero bueno En fin Ahí lo dejo a Alex Este es el último día Historial De suerte En este tipo de Casta cumulad, por supuesto En este tipo de situaciones Me ha pasado Que en el último día Saco lo que necesito Se viene Si me sale verde Se viene Mi última oportunidad en el banner Y después de esto Yo empiezo a ahorrar así Lo más que pueda Voy a ahorrar así Mamadísimo Hashtag humildad Porque necesito Ahorrar Por si de casualidad Deciden traer el alt Este año Tengo que estar listo Para el tío ¿Vale? Entonces Pues se viene Se viene el último yolo Pero vamos a hacer primero El gratuito Ojo ¿Vale? Mañana se vienen invocaciones 180 orbes Formadas Así que No te vayas a perder ese video 180 orbes Y de hecho fue En este En el banner Este de acá ¿Vale? En este banner Muy bueno, ¿eh? De hecho Para los que van empezando Muy bien Se viene Aquí Pues Ni rojo Ni verde No, pues pica Pero O sea Fíjate que la room Es muy muy buena Yo la tengo Y me encantó Si la puedo sumar Increíble Ojo Esta que arro en cuenta Se viene Hijo de No Es un mal presagio Pero El matins Pero aún así Sigamos adelante Sin miedo Pero es la última oportunidad No Este es un mal presagio Pero Hijo de Hashtag cebado Hashtag cebado Hashtag cebado Pero Se viene Eso Luz ultra Siempre arriba Se viene So One Second Ah, hijo del mal No puede ser No, bro Y no puedo comprar Orles ahorita Si no, sí Hijo del mal Efe ¿Vale? Cebadísimo, bro Hashtag cebadísimo, bro Ahora sí Ganaste Annex Pero volveré Algún día Algún día volveré Necesito esa lead 4 O alguien que la tenga más Se viene Sí la necesito, bro Hijo del mal, bro Efe Efe ya Ya no Híjale Para los nuevos Yo quería esa lead 4, bro Para mi ganso, bro Mira Este El ganso A Uff Mamadísimo Con esa lead En Poliseo Pero pues GGs, bro No salió Y pues ahora Para casa A llorar A llorar No nos queda otra Más que llorar Y esperar que salga En otra unidad O que salga otra vez Esta unidad En un banner Y pues Intentarlo otra vez ¿No? Hijo del mal Y mira La verdad es que Estaba incluso hasta Tentadísimo Tentadísimo A ventar A comprar ahorita Ya tiene Meses Literalmente Desde Creo que desde enero En enero Si compré Horbes Entonces Estaba tentado A comprar unas Horbesitas Si no me salía Pero No, no Ahorita no No puedo Pero porque Si ando bien Apretadísimo En todos Los pagos y gastos Entonces Pues no Ahorita no No creo Que se pueda Comprar Bueno Pues ni modo Así es la vida Así es la vida A veces ganas A veces pierdes El día de hoy Ganaste Anex Ya tocaba ganar ¿No? La clásica frase La clásica frase Me conformo Con el Matthew Mamadísimo Como en el Dewey del 2017 Me conformo Con el Matthew Pero La verdad es que Mamadísimo Mamadísimo El Matthew Lo que sacamos Hoy la Nino Mamadísima Uf O sea Increíble Me sirve Me sirve La Nino Estoy agradecido Por este Tres estrellas Porque ya tengo Otra Y pues Dos son más Que una ¿No? Y una Es más Que ninguna Mira Tres son más Que dos ¿No? Y una Es más que nada Hasta Cumildad Vámonos ya Pa' casa Pues ahí está Mi experiencia Mi último día F en el chat Y vámonos Nos vemos al rato Tuisos profesionales Los espero En Twitch Hoy vamos a Entrarle después La comida Un poquito más temprano ¿Vale? Para calentar Ahorita en Twitch Y ya después Irnos a YouTube Y después Lo del banner Y a Mimir ¿Sale? Cuídense Hasta la próxima Puro Smoke ¿Qué?